¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Por lo menos para mi manera de entender la materia. El primer punto es, vamos a ir discriminando estos puntos, conceptos de estética y de teoría de la arquitectura a lo largo de la historia. O sea, no solo de arquitectura, sino ver los vínculos de otras ramas del arte. Yo ilustro con imágenes que, digamos, estas son, ustedes saben, los museos vaticanos, las estancias vaticanas, las habitaciones del Papa, que no son del Papa actual, pero donde Rafael y otros pintores la decoraron. Entonces ahí encontramos mucho vínculo entre lo que es pintura y lo que es arquitectura, a tal punto que van muchos estudiantes también de arquitectura a tomar croquis, no solo de Bellas Artes. Entonces nos vamos a encontrar con todo tipo de imágenes adaptadas a la estructura arquitectónica del edificio, adaptadas al espacio interior, y acá es interesante ver estos conceptos de estética vinculados a la arquitectura y vinculados al arte en general. Si analizamos la escuela de Atenas de Rafael, supongo que conocen la obra, hay todo un entorno arquitectónico que nos recuerda a qué época evoca el entorno arquitectónico. Con la bóveda de Medio Cañón y demás. No tengan miedo de equivocarse, ¿no? Lo estoy preguntando, no es que lo voy a calificar por la respuesta, no es un examen. Ah, Antigua Grecia. Más que nada Roma, ¿no? Por la bóveda, arco, bóveda. Si bien, a lo mejor mencionás Antigua Grecia porque hay dos filósofos en ese eje de simetría, que son Platón y Aristóteles. El entorno, la arquitectura tiene más que ver con Roma, aunque muchos de los personajes tienen que ver con Grecia y con el otro gran momento de resurrección de Grecia, que es el Renacimiento, la misma época de Rafael. Entonces vamos a encontrar, fíjense, aprovechemos esta imagen para hacer un poco de teoría del arte, estética, más que de la arquitectura propiamente dicha. Vamos a encontrar los dos personajes que están en el punto de fuga, porque acá también hay una cuestión proyectual vinculada a la perspectiva lineal cónica del Renacimiento. En el punto de fuga están ubicados dos personajes. El anciano es el maestro, ¿no es cierto? Y el discípulo es el joven. El maestro está señalando arriba porque es Platón, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan del mito de la caverna de Platón, no? Sí. En donde había una serie de personajes que veía sombras proyectadas de afuera, esta parece la caverna de Platón. Ustedes ven que hay sombras que se proyectaban en el fondo de la caverna que la gente creía que era la realidad, pero después uno sale afuera y la realidad era otra. O sea que para Platón lo que importaba no era la realidad inmediata que estamos observando, sino el mundo de las ideas, de las formas perfectas. En la imagen aparece apuntando hacia arriba Platón, ¿no? En el timeo nos muestra la visión idealista del origen del universo, un texto platónico, ¿no? Que tal vez podamos ver en algún fragmento la visión idealista. Y del otro lado está el discípulo Aristóteles apuntando hacia abajo. Él tenía un concepto más vinculado a lo práctico. Incluso desde el punto de vista de la estética, en la poética, habla de que el arte es mimesis. Es todo lo contrario que decía Platón. No del contrario del todo, pero él decía que el arte era imitación mimesis, imitación de la naturaleza. Le veía un sentido más realista y más práctico a su filosofía. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Las distintas teorías, las distintas teorías filosóficas, estéticas. Filosofía del arte, la disciplina se llama estética. Y también vamos a ver las teorías vinculadas propiamente a la arquitectura, ¿no? Bueno, todas estas referencias a la antigua Roma, no solamente están en el Renacimiento, también están en la arquitectura de nuestra época, ¿no? Si van acá a la Constitución van a ver una inmensa terma romana, porque si no pueden ir a ver las termas de Caracal a Roma, se van acá a Constitución, hay un inmenso edificio que toma como modelo, como tipología, la terma romana. Por supuesto que no es una terma romana, estamos hablando de tipología, no es un modelo, es un tipo. Entonces, podemos observar como las teorías estéticas también van influyendo hasta en nuestro entorno. Bueno, conceptos de estética y de teoría de la arquitectura a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, hablamos de la perspectiva lineal, que también va a afectar a la forma de pintar, de la escultura, pero también de la arquitectura, ¿no? La forma de proyectar. Ustedes saben que a partir del Renacimiento hay un proyecto. Durante siglos no había un plano previo, eso lo habrán estudiado ustedes, un proyecto previo a una obra. Entonces, a partir del Renacimiento aparecen las teorías proyectuales y los tratados. Por ejemplo, la perspectiva lineal cónica, que si nos vamos un poco de la arquitectura, nos vamos a la pintura, ustedes saben que hasta antes del Renacimiento lo que predominaba era la perspectiva jerárquica, es decir, el más grande era el más importante. Con la llegada del Renacimiento surge lo que es la perspectiva lineal, el más grande es el que está más cerca del primer plano, y el que está más lejos y más cerca del punto de fuga, aunque sea más importante, como Jesús acá flagelado, va a parecer más pequeño, porque eso va a generar la sensación de profundidad. Entonces hay cambios estéticos que impactan en la pintura, en la escultura, pero también en la arquitectura. Bueno, acá hay una construcción arquitectónica en esta pintura. Bueno, entonces, conceptos de estética a lo largo de la historia. Algunos de ustedes mencionaron que les parecía Grecia, bien que es Roma, por las razones que les expliqué, pero hay muchos personajes griegos, hay personajes de la filosofía, de la ciencia, de la antigua Grecia, y también vamos a encontrar personajes del Renacimiento, entremezclados, como aparece por ahí el mismo Rafael, y aparece hasta tratadistas del Renacimiento, arquitectos, en esta melange de personajes. Bueno, es que surge en el Renacimiento la visión que ustedes habrán estudiado en la historia de la cultura, una visión humanista, que no dependía solamente de las fuerzas sobrenaturales o de lo religioso. Entonces empiezan a aparecer los tratadistas, que no solo de arquitectura, como hemos dicho, sino que aparecen teorías de la más diversa índole, aparecen las teorías copernicanas de cómo se estaba organizado el universo. ¿Cierto? Y en el campo arquitectónico, acá en un... si ustedes observan en este detalle de la pintura, hay alguien con un compás proyectando algo. ¿No? aparece Bramante, que va a estar pintado al estilo... no se sabe si Rafael quiso poner a Erquímedes o a Euclides, pero aparece el rostro de un arquitecto y tratadista de la época, que fue Bramante. Entonces la arquitectura estaba muy vinculada a las bellas artes, era una de las grandes ramas del arte. Hasta hace pocos años, hasta que se creó la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, arquitectura se estudiaba como una de las bellas artes, lo saben, especialmente en Francia. Esto a partir del movimiento moderno cambió y el arquitecto empezó a distanciarse de las demás ramas del arte, y a ver aspectos técnicos y funcionales, lo que en la posmodernidad se empezó a criticar. Entonces esta asignatura lo que pretende es volver a vincular la arquitectura a las demás ramas del arte. Bueno, acá tiene una obra de Bramante que es un verdadero tratado, el Tempieto de San Pietro en Montorio. Es interesante que lo vayan a ver, nunca no hay nadie, el turismo va por otro lado, hay que subir un poco, claro, hay que subir unas escaleras larguísimas, pero es interesante porque el templo es como un tipo, un tipo en sí mismo, casi puro, inspirado en la forma, casi que es inspirado por las ideas platónicas, por las formas geométricas puras que lo inspiran en su composición, en su planta y demás. Vamos a ver que también, de acuerdo a los tratadistas del Renacimiento, va a ir evolucionando dentro del Renacimiento mismo y luego en el barroco la arquitectura, y nosotros la vamos a vincular a las demás ramas del arte, los vínculos de la arquitectura con el resto de las ramas del arte, que es lo que acabé de decir, que acá lo podemos poner con otros ejemplos, pinturas que nos muestran, como trampas al ojo, elementos arquitectónicos que no existen como tal, que eso es muy propio del barroco, esta es la Academia de Venecia, que es un lugar también muy importante para ir, para un arquitecto en formación, vamos a ver el barroco, como el barroco genera profundidad infinita, utilizando alteraciones de la perspectiva lineal, acá no encontramos punto de fuga, porque si juntamos todas las líneas de la arquitectura, no se juntan en ningún punto, entonces nos dan una fuga al infinito. Entonces estos vínculos entre arquitectura y arte, vamos a tratar de enfocarlos en este curso. Como les dije, la hice un poco larga con esta presentación, pero la próxima clase la vamos a continuar, porque es muy importante, en la configuración de esta asignatura, me han pedido el vínculo de la arquitectura con las demás ramas del arte. Fíjense la Santa Croce de Florencia, como ustedes saben que en el románico y en el gótico, en Italia especialmente, quedaron muchas iglesias sin terminar, y que se terminaron en el Renacimiento, por esa estética que cambia de la edad, lo que llamamos en Resis de Beret, que después con ustedes lo voy a mostrar, de la arquitectura a cumplir una función estrictamente religiosa, pasa a ser también una cuestión ornamental y decorativa, entonces se las empieza a decorar en el Renacimiento, y acá hay una interacción muy fuerte entre arquitecto y escultor, entre arquitecto y pintor, ¿no es cierto? Entre arquitecto y justamente, bueno, amén de la industria del mármol, que se va a ocupar de decorar y de revestir estas fachadas, pero con una estética realizada posterior y de la Edad Media, entonces vamos a encontrar iglesias que tienen una estructura medieval, pero una ornamentación que corresponde más a estéticas posteriores, entonces estos son los vínculos de la arquitectura con las demás ramas del arte, que vamos a observar. Bueno, quería enfocar, bueno, hay muchos casos donde la arquitectura interactúa, fíjense este San Petronio en Boloña, como quedó a media terminar, y acá se ve a las claras la interacción entre estructura arquitectónica y elemento ornamental, escultórico y pictórico, porque acá hay, cuando se elige un tipo de mármol para el revestimiento, hay un criterio del color, de la pintura más que de la arquitectura. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, el vínculo de la arquitectura con las demás ramas del arte, incluso podríamos decir, no sé si ustedes saben, que la Catedral de Florencia es una obra reciente, ¿no es cierto? Tal vez lo hayan estudiado ya, en cuanto al revestimiento, que es del siglo XIX, la estructura, por supuesto que es, se empezó en el románico, la cúpula del primer renacimiento, pero todo el revestimiento, se llamó un concurso a mediados del siglo XIX, cuando Italia buscaba la unidad, ustedes saben que Florencia fue capital de Italia, durante un tiempo, no se las voy a hacer larguísima, hablando de la historia reciente de Italia, que es complejísima, pero Italia es un país nuevo, se hizo mucho más joven que la Argentina, en 1870, entonces la lucha por la unidad de Italia, hizo que primero la capital estuviera en Turín, se transformó Turín, y lo vamos a ver, la interacción de arquitectos con urbanistas, pintores, escultores, pero después se fue ampliando Italia, porque el Papa terminó perdiendo los estados pontificios, y la capital se trasladó al sur a Florencia, y ahí se llama un concurso, para revestir la catedral, porque no podía ser la capital de un país, tener una iglesia sin terminar, y entonces aparecen todos estos proyectos, que están en el museo anexo de la catedral de Florencia, que hubo distintas alternativas, y trabajaron escultores y pintores, hasta que bueno, se gana el concurso de algún modo, y se llega a los resultados que se llegan, incluso en alguna de las puertas, está la famosa de Ghiberti del Renacimiento, pero hay otras puertas del siglo XIX, todas estas cuestiones, las vamos a ir comentando, los vínculos de la arquitectura, con la escultura, y con la pintura, catedral de Buenos Aires, lo mismo, estuvo sin terminar mucho tiempo, la época de la revolución de mayo se termina, entonces con el ideal neoclásico, y a fin del siglo XIX, se completa con los relieves, que tienen que ver también, con un momento muy propio nuestro, que es cuando la Argentina, parecido a la historia italiana, la Argentina recién logra su unidad, después de Caseros, y más, después de Pavón, y más, después de Roca, porque la Argentina era un territorio mucho más limitado, y ustedes recuerdan que Buenos Aires era un estado independiente del resto del país, la capital estaba en Paraná, cuando después de Pavón, se imponen las ideas de Mitre, se hace la fachada, entonces se termina, se termina el frontón, perdón, entonces se hace, se elige una anécdota de la Biblia, que marca el reencuentro de José con sus hermanos, que lo habían vendido como esclavos, pero en realidad la alegoría que el arquitecto le pide al escultor, es que la unidad nacional, que se había logrado. Bueno, entonces las interacciones entre arquitectura, escultura y pintura, que vamos a ver en este curso, acá tiene un ejemplo de relieve, de escultura, y los vínculos que hay con la arquitectura, las técnicas del relieve para generar espacio arquitectónico, en este caso la técnica de esquiachato, que después vamos a describir, como generamos en una superficie casi, casi plana, sensación de profundidad, en una pintura con perspectiva lineal cónica, y en una escultura con la técnica de esquiachato, que es exagerar, rebatir, formas arquitectónicas, para dar la sensación en apenas 3, 4 milímetros, de profundidad. Bueno, estos vínculos, quiero que ustedes también los estudien en el video que tienen que visualizar, el interior de la Catedral de San Francisco, que hemos tomado como actividad práctica para desarrollar, para comentar la semana próxima, también hay una interacción entre arquitectos, y esto lo comenta el mismo arquitecto, que es qué pintor tomaron, porque no buscaron uno tradicional, buscaron también un pintor de vanguardia, ¿no? no quisieron elegir imaginería convencional, que puedan encontrar en una iglesia antigua, entonces esta interacción, los vitralistas, tampoco hay vitral con formas figurativas como en el gótico, van a encontrar vidrieras abstractas, ¿no? y así sucesivamente, entonces estas cuestiones de los vínculos de la arquitectura con las demás ramas del arte, que vamos a estudiar a lo largo de la materia, les pido que lo tengan en cuenta cuando visualicen el video, esta no es la iglesia de San Francisco, es la iglesia de una localidad cercana, que es Arroyito, como les dije antes, que está muy cerca, y toda esa zona de Córdoba, tiene una arquitectura de vanguardia, que nadie nunca ha dicho nada, y que es espectacular, por lo cual, en el video también se menciona, miren estos relieves hechos con hormigón premoldeado, premoldeado, ¿no? es una cosa muy interesante, en la interacción del escultor con el arquitecto, porque esto forma parte estructural del edificio, ¿eh? bueno, también la vía cruz, es hecho por un escultor, que más que nada es un herrero, con estos perfiles de herrería, bueno, vínculos de la arquitectura con las demás ramas del arte, y acá vamos a terminar, porque en la próxima clase vamos a hacer análisis de textos concretos, clásicos y contemporáneos. ¡Gracias! ¡Gracias!